¡Bronco está de manteles largos! La agrupación recibió el fin de semana disco de platino por las altas ventas de su disco Primera Fila. Eso de Bronco es algo excepcional, algo diferente, porque podríamos decir que Bronco ya fue, que Bronco ya tuvo su historia, pero nosotros venimos a seguirle agregando capítulos nuevos a esa misma historia, una continuidad, una refrescada a nuestros temas para que lleguen a las nuevas generaciones y de eso nos estamos encargando. En entrevista exclusiva a la banda integrada por Lupe, René y José Esparza, Ramiro Delgado y Javier Cantú, anunció el lanzamiento del tercer sencillo de esta producción discográfica. Así es, es el tema de oro, el sencillo que estamos ahorita lanzando, es la promoción, vaya, el tema de oro. Y estamos muy contentos con la respuesta del público, la verdad, sorprendidos en las redes sociales también, que nos damos cuenta que siguen la gente dando likes y todo eso, estamos muy emocionados. Tan grande ha sido la aceptación de Bronco en su nueva etapa, que ya grabaron un tema con uno de los cantantes más importantes de Latinoamérica. Ricardo Montaner, desde el momento en que nos habla la compañía, que nos estaba haciendo la invitación Ricardo de poder participar en su producción, desde luego que desde la primera vez que nos dijo, ¿en serio? Dice, sí, está pidiendo que ustedes interpreten un tema al estilo de Bronco de Ricardo Montaner, desde luego que no lo pensamos dos veces, accedimos, desde luego que también nos pone nerviosos, pues también es un artista del cual crecimos. Ahora la agrupación tiene planeado consentir a su público más fiel, con un gran concierto, luego de presentarse en varias plazas por toda la República. Sin duda alguna el Auditorio Nacional, un recinto tan importante, tan emblemático a nivel internacional, y que por primera vez en la vida de Bronco lo vamos a pisar. La verdad estamos muy contentos de que estas cosas sucedan como una consecuencia desde nuestra primera fila, por nuestra historia que nos arropa, y estamos muy emocionados y felices de que se llegue la fecha, 28 de octubre. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Oye, Bronco es buenísimo este disco, el que lo he estado escuchando quedó padrísimo porque tiene muchas canciones que todos conocemos, y además con buenos cantantes, y tienen ambiente, y sabes que me impacta, Lupe está igualito, o sea, qué buena piel tiene, no se le ve ni una arruga. Es que aparte es deportista, ¿te acuerdas que le ha luchador? Sí, se le ve fuerte, se le ve bien, ¿no? Y además, ahora feliz de tener a sus dos hijos. ¿Cómo no? Les digo, no los habrá traído tu papá para que lo cuiden. Dicen, no, en el momento que se portaba mal ni nos traía. Les dije, y ahora son ustedes los que se portan mal, y nada más reían, reían. Sale el Sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.